Es muy bonito, la furniture, es increíble. Livia, una estudiante universitaria, vive en esta casita por la que paga mil dólares de renta mensuales. Es affordable. Dice es asequible y tiene todo lo que necesita. Gloria, quien es oficinista de un distrito escolar, instaló la pequeña vivienda en el jardín trasero de su propiedad. La decisión fue para ayudarme y para poder ayudar yo a las personas que lo renten, porque es algo económico. Ahorita la unidad son 60 mil dólares y estamos promoviendo más o menos el costo de conectar todo entre de 15 a 20 mil dólares. La estructura, como es prefabricada por la empresa Boxable, se arma en un periodo de cuatro horas de acuerdo a este contratista. La casita viene doblada en la mitad. Cuando se sienta, la otra mitad se abre y es la base del piso y las paredes se extienden hacia afuera. Y el techo se dobla en tres pedazos que nomás se desarrolla y se tapa. Luego se instala el drenaje, electricidad y el agua. No ocupa gas porque todo es eléctrico. En un máximo de 10 días la casita está completamente terminada. Lo de afuera es un tipo de fiberboard con metal. Las ventanas ya vienen insuladas, doble vidrio que ya están integradas en las paredes. Estas casitas son básicamente estudios. Miden aproximadamente 380 pies cuadrados. Cuentan con cocina y aparatos electrodomésticos. Su espacio para sala, recámara, desayunador. También incluye lavadora, secadora, baño completo, aire acondicionado y calefacción. Este concepto de casita se está volviendo cada vez más popular en medio de un mercado inmobiliario inestable. Su corto tiempo de instalación y bajo costo son su principal atractivo. El gran productor de cine, Moctezuma Esparza, supo de estas unidades y dice estar interesado en invertir en ellas. Estoy muy impresionado que es un producto razonable que puede ser una solución para los problemas que nuestro pueblo tiene en todo el país de tener viviendas que son razonables. Erika Flores, Hoy Día Noticias Telemundo.